Él es fabuloso, yo tengo que decir que es un hombre maravilloso. Y me enamoré, no lo podía creer, no lo podía creer. Ustedes a alguien y a ti te gusta físicamente y dices, ay mira, está lindo. Los mensajes, las palabras hermosas que me dan. El nombre de Carmen Villalobos nuevamente forma parte de los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que recordemos que esta famosa actriz estuvo poniéndole fin recientemente a su matrimonio con Sebastián Caicedo. A pesar de que se veían como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero ahora nuevamente el nombre de Carmen Villalobos comienza a ser noticia. Y es que aparentemente ella sería la tercera de la discordia en una relación. Y es que recordemos que a ella se le ha visto bastante cariñosa con Horacio Pancheri en el programa Top Chef VIP. Donde justamente ella hace el rol de conductora y el de participante. Y recordemos que entre todos los rumores que han estado rodeando la vida de Carmen Villalobos, se estuvo mencionando que ella y Horacio Pancheri se echaron una escapadita romántica. Pero ahora la polémica ha dado un nuevo giro. Pues ahora aseguran que Horacio Pancheri le había puesto el cuerno a su novia la venezolana Isa Valero para poder andar con Carmen Villalobos. Así que todo indica que una nueva infidelidad se ha hecho presente en el mundo del espectáculo. Y de comprobarse esto generaría un nuevo escándalo. Y a pesar de que ninguno de los famosos ha dejado en evidencia este supuesto romance, lo cierto del caso es que hemos visto a una Carmen Villalobos que sí decidió romper el silencio para hablar al respecto. Y estuvo entonces desmintiendo a través de sus redes sociales este supuesto romance que la relaciona con este famoso actor. Fue a través de un video en sus redes sociales donde esta famosa conductora estuvo pidiéndole a las personas no entrometerse más en su vida. Y que les agradecía entonces que dejaran de crear rumores sobre su vida privada. Cuando entro a las redes y veo todo lo que inventan de mi vida y todos los días una noticia nueva. Bájenle tres rayitas. Sin embargo, muchas personas se han hecho sentir en las redes sociales mencionando que estas recientes declaraciones de Carmen Villalobos realmente se hacen para despistar lo que es una realidad. Y es que evidentemente si se comprueba la relación que ella mantiene con Horacio Pancheri, pues quedaría en evidencia que el famoso actor argentino le habría sido infiel a su pareja. Sin embargo, no es la primera vez que se crea algún rumor sobre la vida sentimental de Carmen Villalobos tras su separación. Pues recordemos que recientemente esta presentadora también estuvo siendo relacionada con el actor mexicano Lam García. Y ahora precisamente otras personas aseguran que en realidad ella está saliendo con Horacio Pancheri. Y todo esto ha surgido luego de los comentarios que hablan de una supuesta escapada que ellos tuvieron juntos. Sin embargo, hay que destacar que por el momento Horacio Pancheri no se ha pronunciado al respecto. Y todavía tiene muchas fotografías al lado de su novia Isa Valero. Así que toca ver si este famoso actor en algún momento tuvo un desliz con Carmen Villalobos y si este realmente al final le estuvo siendo infiel a su querida novia. Así que estaremos viendo en los próximos días si finalmente se confirma la información de que ella ya le puso el ojito a Horacio Pancheri. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.